saludos a todos y luego de unas largas vacaciones en dubai y luego me enfermé un poco ya estoy aquí de regreso y en el vídeo de hoy te quiero contar todo lo que ha pasado durante los pasados días con las tiendas alternas en el iphone para que te pongas al día así que comencemos con la llegada de ios 17.4 aquellas personas que viven en la unión europea ahora van a poder tener acceso a poder instalar aplicaciones fuera del app store utilizando tiendas alternas pero las personas querían tener acceso a otras alternativas como por ejemplo poder descargar una aplicación directamente desde su navegador así como se puede hacer en android eso mismo fue lo que anunció apple hace unos días que pudiera descargar aplicaciones directamente desde un navegador así como también otros cambios y ahora te estaré explicando lo primero que ha pronunciado es que ahora va a haber un cambio en cómo es que funcionan las tiendas alternas ya que en el pasado cuando ha pronunciado los primeros cambios de cómo estaría cumpliendo con esta ley afirmó que una tienda alterna tenía que tener diferentes aplicaciones no solamente una lista de aplicaciones de una sola compañía pues ahora con esta revisión a la política para poder cumplir con esta ley de la unión europea pues ahora en efecto se va a poder permitir el acceso a que solamente exista una tienda con las aplicaciones de una sola compañía esto significa que por ejemplo en el caso de meta vamos a poder tener una tienda de esta compañía donde entonces encontrarías todas las aplicaciones de esta empresa como por ejemplo whatsapp messenger facebook instagram y más obviamente el otro cambio importante es que ahora en efecto vas a poder tener acceso a poder instalar aplicaciones directamente desde una página web esto entonces le permitiría a las personas simplemente ir a la página de ese desarrollador y apretar un botón y entonces descargar esa aplicación directamente en su iphone obviamente como estaría descargando una aplicación directamente desde un navegador pues tendrás que cumplir con las directrices que apple entonces está forzando a los desarrolladores que distribuyen aplicaciones fuera del app store así que tendrás que entonces utilizar el nuevo sistema de términos de apple que le fuerza a estas compañías a pagarle a por 50 céntimos por cada instalación luego de un millón de instalaciones otra cosa que también estos desarrolladores tendrían que cumplir para poder tener acceso a esta función de distribuir aplicaciones directamente desde un navegador es que entonces tenga que cumplir con que la aplicación ha sido notarizada ha sido verificada para asegurarse que la aplicación no tiene ningún virus ni ningún problema para que entonces se puede instalar sin ningún problema en el equipo de esa persona para poder ser elegible para distribuir aplicaciones a través de un navegador pues obviamente tienes que cumplir con ciertos requisitos y uno de ellos sería estar en buenas condiciones con apple que no hayan violado ninguna regla de esta compañía y que también tu aplicación tenga o haya tenido en el pasado año más de un millón de instalaciones para que entonces puedas distribuir esta aplicación utilizando esta nueva forma no sabemos en estos momentos si epic games en el caso de fortnite estará cumpliendo con estos requisitos porque en el pasado pues a epic games ha tenido problemas con apple hemos visto ya como la empresa han estado como batallando durante las pasadas semanas así que estaremos bien pendientes para ver qué estará pasando con esta nueva regla y como epic games en el caso de fortnite estará cumpliendo con ella o no apoya confirmado que esta nueva función de poder instalar aplicaciones directamente desde un navegador estará llegando a finales de esta primavera así que no tendremos que esperar mucho más tiempo para poder tener acceso a esta nueva y excelente función obviamente en aquellas personas que vivan en un país de la unión europea y que utilicen un iphone ya que deben recordar que esto no funciona en las ipads este cambio sin duda alguna es algo excelente especialmente la parte de poder distribuir aplicaciones directamente desde la web para que tengamos más opciones a la hora de instalar aplicaciones en nuestros dispositivos obviamente también es una excelente nueva noticia que ahora pueden existir tiendas alternas que solamente tengan aplicaciones de una sola compañía para que por ejemplo en el caso de epic games pues podamos ver la tienda de juegos de epic games y que por el momento solamente encontremos los juegos de esta empresa como es el caso de fortnite el juego que ellos tienen de para equipos móviles de rocket league y mucho más para que eso entonces pueda ser una realidad en aquellos equipos que estén en la unión europea hablemos ahora sobre cómo apple estaría cambiando cómo es que funciona la parte de las tarifas para esas aplicaciones que se distribuyen a través de sistemas que no sería el app store cuando apple anunció estos cambios reveló que aquellas aplicaciones que se distribuyan a través de una tienda alterna que no sea obviamente el app store tendrían que pagarle a por 50 céntimos por cada instalación luego de un millón de instalaciones cuando las personas vieron esta tarifa muchas de estas se asustaron porque si vemos el caso de aplicaciones que se han ido virales que no son aplicaciones gratuitas por ejemplo si un desarrollador lanza una aplicación que no cobra ni un centavo por ella y se va entonces viral ese desarrollador tendría que pagarle a por sobre 45 mil dólares mensuales si por ejemplo si su aplicación se instala más de 2 millones de veces algo que obviamente sería una cantidad absurda de dinero para una persona que está distribuyendo una aplicación de la cual no genera nada de dinero esta tarifa de 50 céntimos no sería tan molestosa para compañías grandes como es el caso de meta epic games spotify en fin cualquiera de estas compañías grandes pudiera pagar esta tarifa sin ningún problema obviamente no estaría muy felices de hacerlo pero tienen el dinero para poder hacerlo comparado con un desarrollador pequeño un desarrollador independiente que simplemente quiere distribuir su aplicación sin tener que utilizar el app store pues ahora éste le estaría debiendo mucho dinero a apple algo que pues obviamente estaría quebrando la familia de esta persona o por ejemplo tener que buscar préstamos o algo para poder pagarle esa cantidad de dinero a apple esta tarifa provocó que muchos desarrolladores se quejaran contra apple y contra los miembros de los legisladores de la unión europea para buscar una solución para casos como los que mencioné anteriormente y eso provocó que entonces apple llevará a cabo como un seminario para poder saber cómo los desarrolladores se están sintiendo con todos estos cambios y aquí es donde entonces el desarrollador riley testus que es el desarrollador detrás de la popular tienda de aplicaciones alternas el app store que realmente ya yo hablé aquí en el canal de esta tienda y cómo sería entonces una de las primeras en estar llegando a la unión europea pues este entonces habló sobre su experiencia cuando estaba en la escuela superior y lanzó un emulador de juegos y esta tienda esta aplicación perdón llegó a sobre 10 millones de descargas algo que si él hubiera hecho hoy día en la unión europea le estaría debiendo a por sobre 5 millones de dólares algo que sería obviamente una cantidad completamente absurda que prácticamente nadie tendría especialmente una persona que está haciendo una aplicación de forma gratuita y que en el caso de riley testus él estaba simplemente en escuela superior no tendría el dinero para nada para poder pagar esta tarifa por suerte el ejecutivo de apple cow and year ya está hablando sobre cómo entonces se pueden encontrar una solución para que personas que son desarrolladores pequeños pues entonces no tengan que pagar tanto dinero y que realmente dañen su vida porque tendrán que pagarle a por mucho dinero por distribuir una aplicación de forma gratuita utilizando tiendas alternas o por ejemplo una página en la web para poder descargar esa aplicación por el momento él no ha dicho nada de una solución ellos dicen que simplemente están trabajando en encontrar una solución contra esto pero ya hemos escuchado también como por parte de los legisladores de unión europea también están investigando a apple por todo esto que está sucediendo porque realmente es una tarifa bastante injusta así que ya veremos qué solución estará proponiendo apple para poder resolver este problema en mi opinión yo creo que a por lo que debe hacer es que compañías grandes pues obviamente tengan que pagar esta tarifa pero un desarrollador pequeño que distribuye una aplicación de forma gratuita pues sería un poco absurdo que tenga que pagarle a por tanto dinero si su aplicación se va a viral y ahora sobrepasa ese límite de un millón de instalaciones que en ese caso pues no tendría que pagarle nada a apple ahora bien aquí hay sin duda alguna un problema bastante grande y es que apple pues tiene el derecho si podemos decirlo de esa manera de cobrar de cierta manera todo lo que ellos han creado las herramientas para poder crear estas aplicaciones y eso es entonces a por lo cobraba oro les recuperaba de cierta manera si una aplicación se distribuía a través del app store porque entonces ahí hay anuncios hay otros sistemas para poder cobrar por ejemplo allá pues cobraba entre 15 a 30 por ciento por cada compra de esa manera ellos podrían recuperar esa inversión que ellos han hecho para poder desarrollar estas herramientas para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones pero si una aplicación se distribuye a través de una tienda alterna o desde una página web pues apple no tiene ninguna forma de poder generar dinero y es por esa razón que ha desarrollado esta tarifa de 50 céntimos luego de un millón de descargas pero realmente es algo un poco problemático que sin duda alguna estaremos viendo quizás algún cambio para proteger a estos desarrolladores pequeños para que entonces no caigan en prácticamente bancarrota y tienen que pagarle a por mucho dinero algo que realmente ellos quizás ni siquiera están generando en fin todo lo que está pasando aquí en la unión europea con la parte de tiendas alternas es algo sumamente interesante y hemos visto como apple poco a poco ha estado cambiando su postura desde que lo anunció hace ya unos meses y ahora pues ya llevamos prácticamente como dos semanas del lanzamiento de esta función sin duda alguna es una victoria que ahora se puede entonces tener acceso a poder instalar aplicaciones directamente desde un navegador así como se puede hacer en android que también entonces apple haya cambiado su opinión y que ahora se permitan tiendas alternas de una sola compañía para que puedas encontrar ahí todas las aplicaciones de esa empresa en un solo lugar de una manera bastante sencilla obviamente por ahora no hemos escuchado sobre el lanzamiento de ninguna tienda así que seguiremos bien pendientes ya yo hablé aquí en mi pasado vídeo sobre las primeras tiendas que ya seguramente podrán estar llegando muy pronto pero todavía no tenemos detalles específicos de cuándo estén llegando estas primeras tiendas a la unión europea obviamente nosotros aquí seguiremos bien pendientes para traerles todos los detalles de lo que está pasando en la unión europea con esta parte de la instalación de tiendas alternas y de aplicaciones fuera del app store para que te mantengas al tanto así que si todavía no estás suscrito aprieta el botoncito acá abajo para que no te pierdas esos próximos vídeos gracias por ver este vídeo déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando piensa que son buenos cambios te gustaría ver estos cambios en otra parte del mundo como por ejemplo latinoamérica déjamelo saber acá abajo gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego gracias por ver nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.